Buenos días, les saluda Wendy Reyes en la 103.3 FM He estado tomando este taller durante aproximadamente tres meses y estoy muy contenta por la oportunidad que se nos da para seguir avanzando en nuestra vida diaria. Me ha ayudado personalmente para sentirme una persona que va avanzando día a día personalmente y así colaborar con la comunidad que necesita bastante apoyo. Música Vi el anuncio en la página de GEM Pro y dije bueno voy a tomar el curso, me decidí a mandar un mensaje, me respondieron muy rápido y pues para mí era algo increíble pero vine y sí vi que era cierto y estoy muy contenta. Música Eventualmente siempre les platico a todas las personas, a los jóvenes, a los adultos que no dejen de estudiar, que aprovechen el tiempo y siempre les recomiendo la radio para que ellos tomen la iniciativa y no se detengan por nada. Música Música